De acuerdo a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, las MIPES representan cerca del 99% del sector empresarial, generan un aproximado de 700.000 empleos directos, aportan cerca del 35% del Producto Interno Bruto. En ese contexto, el Sistema de la Integración Centroamericana SICA y el Centro Regional de Promoción de la MIPIME desarrollaron el evento Política Regional de Modernización y Transformación de los Países Miembros, con el fin de aumentar la productividad de los empresarios. En la actividad participó el vicepresidente Félix Ulloa. Tenemos que desarrollar políticas que reflejen esa capacidad que tenemos en conjunto y para ello pues nada mejor que unir los esfuerzos de nuestros ocho países para poder demostrarle, no solo a la región, no solo al continente, al hemisferio, sino al mundo entero, que aquí hay un sujeto relevante en el mundo contemporáneo, en el nuevo mundo que se va a construir después de esta pandemia. El presidente Paul Steiner habló sobre las principales vías de actuación para empujar a las MIPIMES en nuestro país. Al mismo tiempo, resaltó la importancia de unir esfuerzos a nivel regional y fomentar el intercambio comercial, incluso en el ámbito internacional. Un área es la inclusión financiera. El problema más serio de toda micro y pequeña empresa en toda la región es la falta de inclusión financiera. Es el que menos reservas tiene para enfrentar cosas como la pandemia o es el que menos dinero propio tiene para invertir. Entonces depende de que sea incluido en el sistema financiero para poder prestar dinero y poder invertirlo. En el evento también participaron embajadores de los estados miembros del SICA y representantes de la MIPIMES y del Banco Centroamericano de Integración Económica, así como el presidente protémpora del Centro Regional de Promoción de la MIPIMES, CEMPRO-MIPE, de Panamá. La mediana empresa tiene diferentes definiciones. Nosotros la definimos como empresas que llegan a facturar hasta dos millones y medio. Sin embargo, hay otros países que las consideran por la cantidad de empleos que llevan. Entonces, eso es parte de lo que estamos tratando de hacer. Número uno, unificar criterios y unificar criterios a nivel regional primero para poder entonces buscar esa integración que estamos tratando de lograr. La SICA representa la cuarta economía a nivel de toda América Latina. Las pymes son actores claves para incrementar el crecimiento potencial. En el contexto de la pandemia surgieron nuevos emprendimientos y con la recuperación económica han dinamizado aún más las economías de los países. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña. La SICA representa la cuarta economía a nivel regional.